Muy bien, ¿se acuerdan de este refrán que más pronto cae un hablador que un cojo? Es un viejo refrán que se refiere a cualquier persona que después de hablar mucho se contradice o acaba diciendo mentiras. Y precisamente esto es lo que le ha sucedido a panistas, priistas y periodistas, que durante semanas criticaron, condenaron duramente la manera tramposa, hay que decirlo, pero legal, en que Morena y sus satélites autorizaron que seis personas busquen ser el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, dándole así la vuelta a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que entre otras cosas estipula que durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo y las dos cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de 60 días. Esto prohíbe claramente y sanción actos anticipados de precampaña que se realicen antes del lunes 13 de noviembre de 2004. Entonces, ahí tú te metes al Internet y a las redes sociales de distinguidos panistas, periodistas y periodistas, diciendo que son unos tramposos los de Morena, que no debería ser, y esto y aquello, y bla, 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 bla. ¿Y qué hicieron? Pues que hicieron lo mismo, lo mismito. Entonces, decidieron no quedarse atrás de sus rivales políticos y decidieron, el sábado pasado, crear un sistema para elegir, no un coordinador, ellos van a elegir al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor. Entonces, vamos a ver cómo se enfrentan antes de la tercera semana de noviembre un o una coordinadora contra un o una responsable. ¡Qué divertido, ¿no? Todos dándole la vuelta a la ley y burlándose nuestras narices. Pero hay que decirle, le dieron la vuelta, no la violaron. Lo están manejando como un asunto interno de su partido. Tú ahí traes los detalles de esto. Entonces, deben reunir una cantidad de firmas, después van a hacer tres encuestas, después van a hacer un debate, después van a hacer... Primarias. Primarias, después van a hacer cinco debates regionales. Ahí tú nos lo explicas, ¿no? Y el 3 de septiembre, porque aquí se trata de ganarle a Morena y sus satélites. El 3 de septiembre, PRI, PAN y PRD nos van a decir quién es él o la responsable. Hoy, en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, ahí en el centro, en frente a la Alameda, pues hicieron su gran evento donde ya oficializaron el asunto. Llegaron, ¿cómo podemos decirles? 14 no son corcholatas. No, en este caso no. Suspirantes, aspirantes... Hay que inventar un término, así como son las corcholatas de Morena. Hay que pensarle, hay que pensarle. A ver, ¿dónde está la creatividad de Alito Moreno y de Marco Conca? La experta en marquetines. Claro, pero vamos a buscar un nombre. ¿Cómo se llama el del PRD? Jesús Zambrano. Jesús Zambrano. ¿Dónde está la creatividad? Lo observado fue bueno, no son tapados, son corcholatas. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué sería esto? Me encanta. Bueno, tú eres la de Mercado Técnico. Sí, te hizo algo. Puedes buscar un nombre bonito, claro. Pero ya te hice en los próximos 30 segundos. Son aspirantes a responsables. No, 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 no. Algo bonito. No, no, qué aburrido eres. ¿Cómo que aspirantes a responsables, José Luis? Tenemos que buscar un sustituto de corcholatas, tapados, tapaderas, yo no sé qué, pero necesitamos algo. Y tengo que decirte, entre estos aspirantes está tu hermano, José Luis. Sí, 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 ya lo vi. Ya lo vi ahí sentado en el anuncio. Bueno, es que además a cada uno de los que llegaron hoy al evento le dieron un numerito para ver dónde se sentaban. Entonces, tu hermano le tocó, creo que el número 13, 14, algo así. Y ahí aparece sentado a quién, junto a quién. Con Lili, ¿no? No recuerdo junto a quién le tocó, pero... No, no, no. Si no sabemos, no digamos. No, no, no. No, no, no. Ahí estaba la foto, pero bueno, son 14. Entonces, mi pregunta es, ¿puedo respetar y creerles a los que nos dicen que, a los que antes criticaban un proceso y lo condenaban y acabaron imitándolo? Yo entiendo la real política, pero ¿cómo puedes confiar en alguien que primero dice una cosa y luego hace otra? Vamos a partir de la base que el error de la oposición en su conjunto, desde que López Obrador es presidente, es eso. Es esa dinámica de estar criticando lo que ellos mismos hacían, hacen y seguirán haciendo. No hay autocrítica, no hay humildad en el discurso, entonces lo pintas tal cual, más que haya un hablador. Los discursos hasta parece que se la estaban creyendo, no sé si los vieron. Sí. No sé si los viste, José Luis. Hablan como... ¡Sí se la están creyendo! Sí, bueno, y lo que estás tú diciendo no solo es cierto desde el punto de vista de la impresión que tenemos todos de que no se vale atacar violaciones de la ley y luego instrumentar un proceso. Y yo le veo dos cortes aquí finos. Uno es, en las declaraciones que escuché, la Alianza Va por México argumenta que sí son legales, pero como tú dices, no todo es la legalidad, sino el espíritu de la ley. Argumentan que el artículo 41 y 85 de la ley electoral, 41 de la Constitución y 85, les permite formar frentes políticos. Pero bueno, más habremos de analizar en los siguientes días. Claro. Pero hay un escenario, hay un escenario que a mí me preocupa, que si el INE y el Tribunal Federal Electoral deciden que estos dos ejercicios, el de Juntos Hacemos Historia y el de Va por México resultan ilegales, podríamos llegar a tener candidatos inhabilitados. ¿Cierto? Y su situación de candidatos en febrero y entonces que queden ninguno de los que estamos platicando. Porque la ley es clara, no pueden ofrecer, no pueden hacer campaña, por eso Marcelo ya no ofrece nada, sueñas. Resultó bien soñador, Marcelo el soñador. Yo sueño un país en donde hay una secretaría de la 4T y sueño que el secretario sea Andy López Beltrán, vean qué padre mi sueño. No, no. Bueno, pero es que en este país el surrealismo es costumbrismo. Claro. Es la realidad. Claro, yo mi columna del viernes fue una sonata y unos poemas haiku al surrealismo mexicano y a todo este proceso. Ahora habrá que ser a uno en honor de los del PAMPRI y PRD. ¿Tú te imaginas al INE y al instituto inhabilitando a los candidatos? Creo que no. ¿Por qué no? No, legalmente eso tendría que ser. Que cumpla con la ley. Pero en la vida real, imagínate que dejan a Morena, a sus aliados y a Va por México sin candidatos. No, porque acaba de pasar en Guerrero. Bueno, como en Guerrero pasó, digo, si vio la ley, a ver, ¿cómo podemos tener candidatos a la presidencia que llegan a su candidatura violando la ley y después tienen la desfachatez de llegar a la presidencia alguno de ellos violando la ley? ¿Con qué cara nos van a pedir que nosotros, los ciudadanos, o hasta los que no son ciudadanos, pero viven en México, creamos o respetemos la ley? Si no dan el ejemplo. Digo, ya ha sido lo de siempre en este país. Este doble discurso, cumplan la ley, bla, 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 denuncien cuando los asalten, bla, 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 usen nuestros hospitales públicos y nuestras escuelas públicas, nada más que estos potentados de todos los partidos, hijos en escuelas, universidades particulares, cuando se enferman, se van a hospitales particulares, o en el último caso del presidente, se fue al hospital militar con médicos particulares. Digo, este doble discurso es parte de lo que ha arruinado a nuestro país, la verdad. Pero en fin, te tengo muy callada, como que tú, a ti sí te gusta este proceso. Está pensando en la propuesta que le pediste. A mí el proceso me parece profundamente burocrático, creo que en términos reales ya tendrían que agilizar esto, me parece que hay como miles de pasos. No te zafes, ¿cómo los vamos a llamar? Bueno, tengo que trabajar el nombre. Estaba tan caída que creí que te estabas concentrando en los nombres. Estaba pensando que es un proceso muy burocrático, que se está perdiendo tiempo, pero lo que sí me pareció muy interesante... Porque se está perdiendo tiempo, está hasta la tercera semana de noviembre. No sé, pero el equipo de Morena ya está trabajando. ¿Y qué? Y aquí no hay quien esté haciendo nada. Claro que sí, que no viste el evento, no escuchaste los discursos. Sí, pero todavía no hay claridad. No, no, perdóname, hay mucha claridad y te la voy a explicar ahorita a Guillermo. Bueno, ahorita que no. Tiempos, todo, hay súper mucha claridad. Sí, pero no hay mucho latas de este lado. No hay mucho latas de este lado.